Soy la muerte Me voy de negro Vivo en un callejón Las navajas Cienas de odio De venganza y de pasión Unas veces cae del cielo Sin sentido y con pasión Huelen almas inocentes Y todo es culpa de Dios Ya llegó tu hora Tienes que correr Y a las puertas del infierno Ya no hay nada que perder También mueren los sentidos Drogas y televisión Vivas tienes que ha vivido Alguien que ya se murió Soy la muerte Voy de negro A veces viajo en avión Dinamica en los bolsillos Amberguera de exclusión Cada hombre y su destino Está marcado en el reloj Son las huellas del camino Los recuerdos que dejó Soy la muerte Un cuerpo negro Escondido en un rincón En la mano mi cuchillo Espera tu corazón Ya llegó tu hora Ya llegó tu hora Tienes que correr Y a las puertas del infierno Ya no hay nada que perder También mueren los sentidos Drogas y televisión Son las huellas del camino Los recuerdos que dejó Soy la muerte Un cuerpo negro Escondido en un rincón En la mano mi cuchillo Espera tu corazón Soy la muerte Y con el miedo Yo ejerzo mi control Soy a la muerte Y en el juego De la vida mando yo De la vida mando yo Toda tu corazón Subtitulado Abone'o